¡Ay! Chicos, son las 8.45, estoy en Baja California Sur y les quiero compartir lo que estamos viendo ahorita en este momento. Es increíble. Esto lo voy a mandar ahorita a Nacho Investigador. Es hoy... ¿Qué fecha es hoy, hijo? ¿Qué día es hoy? Es lunes 23. Hoy es lunes 23 de marzo y son las 8.45. Estamos en La Paz, Baja California Sur. Ya para el video. Espera. Y esto no es una estrella. Les voy a enseñar la estrella. Háblenle a papá para que venga a ver esto. No, es que... Esas son estrellas. Lo que tú me dijiste. Espera. Y esto está algo enorme. Les enseño de nuevo, les estoy dando zoom. Ojalá que pudieran ver cómo lo estoy viendo yo en vivo. Pero, pues, es como medio imposible. Voy a tratar de enfocar... Sí, porque está muy lejos. Espera, hijo. Deja. Voy a tratar de enfocar... Espera. Espera, mi amor. No, pues, tú me vas a enfocar. Voy a tratar de enfocar la cámara sin moverme. A ver, Nicolás, no muevas. Estoy viendo. Esperen. Aquí ya... Aquí creo que ya no va a haber movimiento. Y entonces... Ahí le puedo dar zoom. Miren. ¿Quién cree? Espera. Voy por el video. Corte, corte.